¡El margen! Un gusto saludarles, amable audiencia que nos acompaña en este espacio de los lunes, hoy primer lunes de agosto, primer programa del mes. Con el entusiasmo de siempre, les saluda Edith Patiño Sánchez y obviamente a nombre de la Comisión Cultural de la Coordinadora Política de Mujeres de la SOAI. ¿Cuál es mi expresión y reflexión con ustedes, amigos, para enfocar temas importantes para el conocimiento, para la información? Bienvenidos a este espacio de 3 a 4 de la tarde. Felicia Estudillo con ustedes. Y bueno, el tema que hoy nos convoca es muy importante, tiene que ver con las letras. Por eso, para nuestro programa Warmis, Expresión y Reflexión, es placentero tenerles acá a tres invitados especiales para que nos comparta Hemingway desde el siglo XXI, pero de manera muy especial con testimonios. Así es que buenas tardes. Le damos la bienvenida a Enrique Dávila Cobos. Él es artista plástico de gran trayectoria. Sus obras han sido expuestas en muchas galerías de América, Europa y Asia y comentadas, obviamente, por importantes críticos de arte de todo el mundo. Y es miembro de Casa Tomada. ¿Cómo surgió este nexo? Le vamos a dar paso para que nos presente, salude y nos presente también a quien va a hablar sobre todo de este tema. Bienvenido, Enrique, a este programa para compartir una ilustración creo que muy, muy valiosa, no solo para nosotras, sino también para la ciudadanía en general. Bueno, en realidad estoy en Casa Tomada y muy a gusto y creo que muy orgulloso de estar ahí, gracias a una invitación de ese gran amigo que partió, Eliezer Cárdenas. Y pues creo que todos nos inspiramos un poco en la labor de él para seguir, para continuar haciendo gestión cultural. Bueno, Edith, en realidad pues nuestro invitado principal es Jeffrey Herlicky, biógrafo de Hemingway que tiene mucha trayectoria. En este momento él es becario del Instituto Obama, docente en Puerto Rico, docente universitario en Puerto Rico y de larga trayectoria en cuanto al análisis de la vida de Hemingway. Realmente Jeffrey hace algo que es muy, muy, muy interesante. Definitivamente ha ido durante muchísimos años, tras las huellas de Hemingway, en los diferentes lugares del mundo en donde Hemingway desarrolló su actividad o a donde fue, y tratando de obtener datos de primera mano, si se puede llamarlo así, a pesar de haber pasado ya tantos años, sobre la vida del premio Nobel. Y en realidad, para mí ha sido una experiencia interesantísima porque con Jeffrey, por invitación de él o por coincidencia o porque lo decidimos así en un momento dado, hemos estado en varios lugares en donde estuvo Hemingway y en donde he tenido yo el placer de recibir una cantidad de información de Jeffrey sobre la vida de Hemingway en ese lugar. Estuvimos en Budapest, estuvimos en París, bueno, en París es una maravilla porque Jeffrey me guió por todo el barrio latino, mostrándome cada rincón, cada lugar, cada espacio en donde Hemingway había desarrollado pues una actividad o en donde estuvo, inclusive anécdotas, anécdotas interesantísimas como, como que una vez fuimos a la vereda exacta en donde había estado Gabriel García Márquez y al ver a Hemingway pasar por la vereda del frente le gritó, maestro, porque él le admiraba mucho y lógicamente Hemingway le saludó y siguió. Hemingway no sabía que ahí se gestaban toda la magia de ese realismo que García Márquez desarrolló luego. En el caso de Jeffrey es quizás una persona que ha dedicado su vida a su vida productiva, intelectual, a buscar esas huellas de Hemingway, a producir volúmenes de biografía de Hemingway y creo que para nosotros que definitivamente admiramos a Hemingway porque creo que no solamente fue el premio Nobel, sino el amante de la vida latina o hispanoamericana. Bueno, escuchándole al amigo, casi quedan ganas de tener envidia, de haber estado en tantos lugares que son tan inspiradores y que realmente inspiraron a Hemingway a escribir gran parte de su literatura, porque él, Hemingway, es americano, pero vivía en Europa mucho tiempo y ahí recogió grandes experiencias para expresarlo en el periodismo y sobre todo en sus cuentos y novelas. Yo quisiera un poquito para ubicar a los amigos oyentes de jóvenes, bueno, ahora también si lo volvemos a hacer no estaría mal, sería excelente, pero ¿quién no ha leído El viejo y el mar? Que es un libro que nos ha cautivado, que es un libro pequeñito, que es chiquitito, ¿no? Entonces, para los que éramos perezosos en la lectura, solo viendo el porte ya nos emocionaba, porque íbamos a terminar pronto, pero después nos quedábamos con la pica de que ojalá hubiese sido más largo, ¿no?, para disfrutar de ese texto. Adiós a las armas, es otro libro hermoso que también lo leímos en la época de colegio, en donde casi que con los profesores de literatura era tema obligado, ¿no?, conocerle al Nobel. Y qué lindo, y ahí es cuando uno tiene que felicitar a esos profesores, ¿no?, que si bien pues en forma, no diré coercitiva, pero sí pues con la nota al lado, nos enseñaron a leer, porque nos enseñaron a leer. Y el adiós a la… y el por quién doblan las campanas, ¿no?, que realmente nosotros hicimos, me acuerdo, cuando éramos alumnos de una especie de un seminario, y por quién doblan las campanas, ¿no? Claro, posiblemente por mí, por ti, por ellos, por todos, ¿no? Entonces, esas son las huellas y las siembras de Hemingway. Claro, ya después uno entiende, o no entiende tanto, bueno, yo probablemente no entienda tanto, no es mi área, no me he dedicado, pero… porque es un autor hasta controvertido, ¿no?, y tiene tantos biógrafos, unos que le celebran y otros que también le encuentran, como diríamos, las cinco pates al gato, y de eso también vamos a hablar más adelante. Entonces, para mí, tan lindo, en pleno siglo XXI, encontrar aquí un jovencito, un señor que se ha dedicado a seguir las huellas de Hemingway. ¿Qué le llevó a eso, Jeffrey? ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál es su experiencia? Cuéntenos todo lo que pueda. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues, muchas gracias por la invitación. Me es grato, pues, compartir con ustedes y también, pues, Cuenca siendo uno de los capitales, bueno, de mi vida, pues, el único lugar donde tengo una casa. Bueno, realmente, de hecho, en el mundo. So, pues, Hemingway ha sido una parte de mi vida desde mi colegio, o sea, desde high school, como dicen en inglés, y concretamente mi hermana, a lo mejor ella ni se acuerda, pero ella me regaló sus cuentos. Hay un texto que es, cuentos con cuentos, y mi hermana, Jennifer, que me regaló cuando me gradué de la Universidad de Boston, en el año 2000. Y de ahí, este libro lo llevé conmigo a Quito, porque viví en Quito en el 2000, y ahí es realmente cuando me, pues, me puse a realmente ver de cerca y poder, como, apreciar lo que estaba haciendo Hemingway. Y, pues, que luego de eso, en el 2001, me fui para España, donde viví, bueno, en total unos nueve años, y tuve un profesor, hice mi doctorado en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, y ahí tuve un profesor que se llama Rafael Argullón, un señor increíblemente interesante. Es catalán, pero escribe en castellano, y es una de las personas, un poco como Hemingway, un poco como mi abuelo también, que es un poco, tiene una vista que va más allá de lo aquí y lo ahora, que realmente puede transcender a esta realidad por su pensamiento. Y él, o sea, para la clase de él, creación contemporánea, eso fue el otoño del 2001, justo después del 9-11, durante, bueno, después, yo le escribí un ensayo que se llamaba El uso de distancia como recurso literario en la obra de Hemingway. El texto en sí hablaba de cómo Hemingway utilizó un protagonista norteamericano en el extranjero, básicamente investigando, bueno, cómo esto le daba como dimensión a su... Y él paró la clase y dijo, yo quiero señalar que tenemos una persona aquí, Jeffrey Hurley, que ha escrito ese texto y quería, o sea, que yo... Y él me pidió que yo lo desarrollara. Y esa conversación se convirtió en mi tesis doctoral y también en mi primer libro, que se llamaba, bueno, Hemingway's Expatriate National, lo escribí en español, pero luego el libro para publicarlo lo escribí en inglés. Y analicé, básicamente, el texto, el argumento analiza el arquetipo que utilizó Hemingway en una gran mayoría de sus novelas y también en sus cuentos de una persona en el extranjero. Y cómo esa persona utiliza una segunda, una tercera lengua, utiliza tradiciones del lugar donde él vive. Viviendo en España en aquel momento, o sea, no sé, para compartir un poco de mi relación que tengo con los libros de Hemingway, mis estudiantes siempre me preguntan cuál es el texto que más te gusta y... Nosotros también le preguntamos lo mismo. ¿Qué dice el libro? Claro. Y mi contestación cambia, porque cuando vivía en España, mi abuelo, William Hurley, que murió en el 2008, estaba viviendo en Puerto Rico y estaba solo. Y mi abuela, Hope, ella murió en el 2000. O sea, que él estaba viviendo en Puerto Rico solo. Y él, en aquel momento, en Barcelona, él y yo nos escribíamos cartas, y esas cartas que él me escribió, no sé, me dan como mucha emoción, o sea, imaginarlos y esa comunicación que tuvimos. Porque él dijo que él había leído Hemingway hace 60 años antes. Y él fue a la biblioteca para re-leerlos, para conversar conmigo por cartas. Qué lindo. Y sí, me hizo imaginar mucho el viejo y el mar en aquel momento. O sea, porque Santiago estaba ahí solo. Y cómo él se orientaba en Cuba. Santiago, por cierto, siendo extranjero en Cuba. Eso es una cosa que yo realmente cultivé en mi estudio. De que Santiago era el canario, que se mudó a Cuba a partir de los 22 años. Y que ya era, digamos, canario, o sea, cuando se mudó. Así que esta lectura del viejo y el mar como el protagonista cubano, cubano, su variedad cubana. Bueno, mis análisis lo matizan un poco. Y siempre yo pensé en mi abuelo como él. Pero ahora que vivo en Puerto Rico, mis intereses han cambiado un poquito. Y me encuentro como pensando más bien en sus novelas en París. Porque por la lengua, por la arquitectura. Todo en Puerto Rico es tan diferente de Europa. Y así siendo, en zona tropical y todo. Y Jeffrey, quizás para ir dialogando un poquito. Este, el viejo y el mar es la historia de un pescador, ¿no? Que con mucho esfuerzo, en fin, luego de no pescar días de días, muriéndose de hambre y todo. Y hace la pesca de su vida, pienso yo, ¿no? Y regresa con todo a cuestas y todo, con el triunfo. Y en la playa se da cuenta que le queda solo un esqueleto. ¿Usted piensa que eso en la vida tiene algo que ver con la vida de nosotros, con la vida de la humanidad, con el avance, con eso? ¿Será que al final del día nos encontramos con un esqueleto? ¿Cómo le ve usted? Bueno, mi interpretación de eso es más bien sobre la circunstancia migratoria. O sea, el migrante y la persona que está viviendo en el extranjero tienen ciertas tendencias. Y una de ellas es llevar a cabo una vida que es un poco, digamos, no quiero decir extremista, pero que tiene que encontrar sistemas de orientación para, digamos, encontrar la comodidad en el nuevo ambiente. Y el caso de Santiago es muy interesante porque si se fija en el texto lo que sucede, hay algunas palabras en castellano, escritas en inglés, o sea, pero en algún momento dado, él abandona el español de Cuba y comienza a regresar al español canario. Y eso es una cosa que es curiosa. Yo, o sea, de hecho, yo no soy la primera persona de darse cuenta de eso. De hecho, Malcolm Cowley le escribió una carta a Hemingway diciendo, oye, ¿por qué cambia de nombre el pez? Y dice, no es un error. Él, siendo canario, lo pensaría el texto de una forma y lo diría cuando estaba cansado de otra. Así que para mí, o sea, el acto de pescar para Santiago es este sistema de que él, o sea, si se fija de cerca en la primera parte del texto, se nota que los cubanos se burlan de él. Y que él no tenía mucho amigo, además de Manolín. Y sí, su esposa ya estaba muerta. Y pues que, pero utiliza la pesca como este, para mí, también el español cubano, pues como un sistema de orientación para encontrarse. O sea, y esto realmente es un paralelo de lo que hemos visto a lo largo de la obra de Hemingway, porque Jake Barnes está haciendo lo mismo. También Frederick Henry en Italia, o sea, Jake Barnes siendo el americano en París y luego Pamplona en la novela Fiesta. Y también Robert Jordan en Por quién doblan las campanas. Y también Richard Cantwell en Across the River and Into the Trees. Entonces, para mí, o sea, yo sé que a veces como uno estás bien buscando una tesis y luego encuentras y cosas así. Pero yo creo que en gran medida eso. Yo realmente me enfoco en eso, de cómo Hemingway utilizó su escritura para comunicar la riqueza esa de ser, entre comillas, extranjero. Porque en cierto momento dado, yo no creo que él fuera extranjero en Cuba. De hecho, en el texto, vamos a escuchar de un momento, Hemingway recibe el premio Nobel diciendo que yo soy el primer cubano a recibir este premio. No dice que soy el americano, bla, bla, bla. O sea, el abandonado, eso. Es una cosa interesantísima. Es una cosa que va en contra de todas las tesis existentes sobre Hemingway. Y es una cosa que a los críticos norteamericanos no les gusta. No les gusta. Hasta lo rechazan y dicen, no, no, él estaba hablando en broma y tal. Yo no creo que estaba hablando. Es que claro, ellos quisieran tenerle solo para él. Pero resulta que Hemingway fue un internacionalista. Yo pienso que el primero, tal vez. No sé, Carlitos, si me estoy hablando fuera de lo que es. Pero vamos. O sea, estuvo fuera, estuvo en España, estuvo en París, estuvo por todo lado, ¿no? Perú. Y a la lata sus textos recopilan parte y parte. Y yo pienso que eso también, perdóname un ratito, de alguna manera le hace difícil. Porque lo que usted decía, ubicarse con el lenguaje y ubicarse en la idiosincrasia, en la forma de ser de un pueblo, interiorizar para escribir, eso le generó a él muchos cambios, por los que también es cuestionado, inclusive, en Norteamérica. Y varió. Bueno, yo veo cómo le brillan los ojos a Jeffrey al hablar de Hemingway. Imagínese esa pasión, ¿no? Y ese muy buen castellano, además, para comunicar y transmitirnos esta emocionante entrevista. Pero a nuestros radioescuchas va a motivarles más aún con este audio, que es una entrevista. Yo digo un tesoro, obviamente. ¿Y si puedo dar un poco de contexto al... Claro, un poquito ya, porque está listo el audio. Sí, ok. Bueno, pues que Hemingway recibió el premio Nobel en 1954. Y esa noche, cuando llegó la noticia por teléfono, se entiende que llegó por teléfono, y todo el mundo, o sea, básicamente, todo el mundo comenzó a llamar, llamar a todos. Él rechazó todas las llamadas de los americanos, y también de la prensa americana, y dijo que no, que no. Pero había un reportero cubano que le invitó a la casa. Así que entró en la casa de Hemingway, y bueno, quería también contextualizar cómo habla, porque habla de una forma bien rara. Habla muy pausadamente, lentamente, hasta como que no sabe lo que está diciendo. Y esto lo hacía también en sus entrevistas en inglés. Y la razón por la que lo hace, lo hizo, según su mayordomo, que era un amigo mío, pues que murió ya lamentablemente, René Villarreal y su hijo Raúl Villarreal, que él habló así para que lo que dijo pudiera ser transmitido, rescatado. Escrito, o sea, para, transcrito, sí, transcrito. Es un poco, también estaba bien borracho. De ahí, entonces, vamos con ese audio que no pueden moverse, y enseguida retomamos esta importante entrevista. Que el escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el premio Nobel de Literatura. Por tratarse de una noticia importantísima para Cuba, puesto que Hemingway vive y trabaja en Cuba, nos encontramos en este momento en su finca Villavigía, en San Francisco de Paula, dispuestos a interrogar al escritor Ernest Hemingway, que acaba de ganar el premio más importante que se le otorga a los escritores en el mundo. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el premio Nobel de Literatura. Primero, ha experimentado, experimentado, una sensación de alegría. Pues, un poco más de alegría, y pues, puede ser un poco más. Soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio, y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima, más o menos mi pueblo. Bueno, usted ha sido un viajero incansable a lo largo de toda su vida, y usted ha recorrido todas las partes del mundo. Sin embargo, usted siempre ha acabado por venir a laborar en Cuba. Incluso esta novela que le acaban a usted de premiar, tiene como fondo el paisaje cubano. Nosotros queremos saber hasta qué punto Cuba, el paisaje cubano, ha influido en su creación literaria. Creo que me han influido en el sentido de tratar de comprender la mag. Nosotros, que quierela, llama la mag. Pero es el mismo. Pero cuando hay nortes, se llama de la manera femenina, a veces. Pero la mar es la gran influencia en mi vida y en lo que ha tratado de hacer en la literatura. Y sobre todo, la mar de la costa norte de Cuba, donde hay gente tan noble y más noble que el que yo ha tratado de describir en el viejo y la mar. Él está de Cojima. Y Cojima es una cosa cera. Una última pregunta, Mr. Gémino. Estamos seguros que las nuevas generaciones de creadores cubanos están muy desfiosas porque usted les envíe un mensaje. Pues, en este mensaje es a la joven generación. No soy muy capacitado porque tengo tres hijos. Y cada vez que le manda un mensaje, no se sabe cómo... Porque hay que cuidar su... Porro. Pensando en este de la... Que conozco... Que conozco... Que conozco de la literatura. Creo que se toma... El ejemplar... De los pescadores de Cojima. No puede fracasar. Muchísimas gracias, Christian Hemingway. Y como sabemos que usted se encuentra sumamente ocupado y a la vez sumamente fatigado con estas conferencias y entrevistas de prensa, nos despedimos a usted deseándole, por supuesto, muchos éxitos que prosigan o que continúen este premio Nobel de Literatura. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Este es un terreno lujo. También nos acompaña, bueno, para nosotros siempre, Guarmis, expresión y reflexión. Es un gusto tenerle acá a nuestro querido amigo, doctor Carlos Pérez Agustín, crítico literario, cineasta, catedrático universitario y a jubilado. Y, sobre todo, estamos tratando este tema como un preámbulo, ¿no?, a un conversatorio que se va a dar mañana en el auditorio del Museo Remigio Crespo a las 11 de la mañana y siendo Carlitos el presidente de este colectivo cultural que va a ser realmente único este conversatorio con Jeffrey. Carlitos, buenas tardes. Un gusto tenerle acá de nuevo. Buenas tardes. Primero, impresionado porque es la primera vez que he escuchado la voz de Hemingway y, desde luego, quedo conmovido y le agradecemos a Jeffrey que nos haya brindado esta oportunidad. Bueno, pues, más de medio siglo ya, más de medio siglo, hablamos de 1960, yo llego a Cuenca en 1966 como profesor de la universidad y por entonces Hemingway, su literatura, él era uno de mis libros de cabecera y hasta el momento, más de medio siglo, no ha perdido un ápice desde el deslumbramiento y de la impresión que me produce su escritura, pero, sin embargo, en este sentido, tengo una pregunta para Jeffrey, si me permite, y que está en consonancia porque el programa se ha titulado Hemingway desde el siglo XXI. Así es. Entonces, por ahí va mi pregunta porque vamos a ver, Hemingway, uno de los escritores más deslumbrantes y emblemáticos de la literatura universal. Hemingway, novelista contemporáneo más publicitado y más vendido y más leído en aquel momento. Y Hemingway, pues tal vez el estadounidense más exitoso durante el siglo XX. Pero estamos en la tercera década ya del siglo XXI. Ha transcurrido un tiempo y aunque yo digo que mi veneración por la escritura y la obra de Hemingway se mantiene incolume, mi pregunta para Jeffrey es ¿en qué ha variado el tema de la vigencia, permanencia y actualidad de Hemingway en el siglo XXI? ¿Y cuáles son hoy sus lectores? Entonces, Jeffrey, esa vigencia de Hemingway está incolume como para mí, para un modesto lector de él, ¿sigue siendo un referente y con un público amplio de lectores o se ha modificado esa situación en 2022? Bueno, es una pregunta complicada. Muchas gracias, por cierto, por estar aquí por nosotros. Realmente me encanta conversar tanto con Carlos como con Enrique y bueno, ahora Hemingway está gozando de un auge, de un nuevo auge de popularidad. Debido, en cierta forma, había un documental de hecho de ocho horas de Ken Burns que fue publicado el año pasado, así que ellos convocaron a María Vargas Llosa, bueno, a muchísimos estudiosos y también autores bueno, latinos y también norteamericanos y también irlandeses y europeos para hablar de Hemingway y el consenso, digamos, de ellos es que yo concuerdo con lo que ellos opinan de que Hemingway como habla de las cosas fundamentales, las cosas vitales, cómo es nuestra relación con palabras, con lenguas, con la muerte, con la mujer y el hombre, con nuestros padres y esto, con el viaje, con la religión, o sea, esas son las cosas centrales en la obra de Hemingway. Que se puede regozar y no son cosas que se caducan, no es que él escribía por un momento dado, sí, escribió por un momento dado y contextualizó sus obras en su momento, pero realmente logró algo que muchos no logran y eso es llegar a la universalidad sobre la condición humana. Si me permiten, Jeffrey, estoy totalmente de acuerdo, creo que elementos de la cultura popular son predominantes en la escritura de Hemingway y eso permite supervivencia, pero ahora, uno de los grandes temas de Hemingway que es la victoria y la derrota, ¿no? El viejo y el mar. Ese gran tema de Hemingway hoy día en una sociedad tan utilitarista y tan pragmática, ¿cómo encaja ese tema de generosidad, de solidaridad? Porque a través del PED entra en solidaridad con todo el mundo, ¿cómo encaja ese gran tema de Hemingway que está presente en los toros? El torero ante la muerte, gracia y la desgracia, arte ante la desgracia, ¿cómo encaja ese gran tema en una sociedad tan utilitarista y pragmática como la nuestra? Bueno, es interesante, o sea, la reacción que Hemingway ha tenido, por ejemplo, en Rusia. Hemingway es famosísimo en Rusia, entre los países que habían sido entre comillas comunistas, socialistas, y en gran medida por Santiago, por ser el obrero, por ser la persona que puede superar sus condiciones de proletario, para poder superar sus condiciones por su dedicación, por su amor a su comunidad. En cambio, yo diría, pues, en el mundo, digamos, norteamericano, que es muy diferente de cualquier cosa socialista, más bien es, Hemingway logra enseñar lo que una persona puede, una persona sola contra, digamos, el mar, contra la muerte, contra el toro, lo que esa persona puede lograr, aún siendo, digamos, derrotado. Se puede ser, como bien dice Santiago, derrotado, pero no vencido. Y eso es un mensaje de esperanza, a fin de cuentas, que se puede identificarse tanto el socialista como el, digamos, el capitalista. Y es una cosa bien curiosa, porque Hemingway en sí, o sea, yo, una pregunta que, bueno, de hecho, mañana voy a discutirlo, bueno, discutir en Puerto Rico se utiliza para dialogar, no discutir. Conversatorio. Pero una cosa que voy a hablar mañana es la relación que Hemingway tiene, bueno, más bien que Gabriel García Márquez tenía con Hemingway. Y el hecho de que, alguien, o sea, y el hecho de que Hemingway murió cuando murió, aún él apoyaba a la revolución. O sea, cuando murió, o sea, en el momento cuando muchos de la izquierda, digamos, del mundo abandonó a Cuba, o sea, a Castro, digamos, García Márquez no lo abandonó. O sea, y el hecho de que Hemingway fue, nunca experimentó eso, así que, en parte, yo creo que, en esa razón que se puede hasta unir a Hemingway con todos los movimientos de las revoluciones del siglo XX, pero también puede él ser apropiado por la derecha, porque en Estados Unidos las armas, todo esto de la, esos son de los derechos. republicanos y demócratas. Sí. Yo quisiera hacer un, consultarle a usted que es experto, ¿no? Revisando los análisis sobre la obra de Hemingway, parece que en un primer momento hubo un movimiento que, que decían, pues, que él daba cierta prioridad a las actividades masculinas, ¿no? Entonces, por ende, tenía un machismo muy marcado. Y en cierto momento le acusaron de misoginia, ¿no? De ser un misógeno y también un homofóbico, porque decían que él plantea que, creo que en fiesta, en fiesta, claro, ¿no? Cuando el protagonista, uno de los factores es un judío, y entonces él decía es malo porque es un judío, no porque hace tal y tal y tal, sino porque es judío. Y pues, y la mujer por no tener este protagonismo y por dar mayor importancia a las actividades masculinas, y también hay una parte que ahí me parece interesante y es real, él un poco le trastocó la tendencia de que una mujer buena hace cosas buenas, por generalizar, y de que una mujer mala hace cosas malas, malo en el sentido de actitudes, ¿no? Pero él demostró en sus libros que puede haber una mujer con una imagen de bondad increíble y puede hacer cosas negativas, y al revés y al revés también que puede hacer una mujer que se ha ganado el prestigio de ser negativa, mala, y que hacía cosas positivas. Ahora, después, decían pues, en estos textos que yo consulto, no soy una experta, desde luego, por eso estoy consultando a usted precisamente, se revaluó la obra de él, ¿no? Y entonces dicen que en sus personajes femeninos, él realmente le da la valoración perfecta a la connotación de género que cada uno debe tener, y que eso, tranquilamente, puede ser actualizado ahora. Pero yo sí quiero consultarle a usted. Gracias, sí, bueno, para comenzar al final, quisiera citar a Susan Beagle, que es una estudiosa norteamericana, fue por muchísimos años la editora del Heaven We Review. Ella tiene un texto que analiza el viejo y el mar, balanceando el hombre y la mujer. Encontramos al hombre en el título, pero también a la mujer. ¿Cómo? El viejo y la mar, o sea, balanceando el hombre y la mujer. Yo creo que ya en eso, bueno, cuando yo leí ese texto realmente cambió mi perspectiva de Hemingway y su interacción con mujeres, y luego, pues que cuando vamos analizando, o sea, retrocediendo un poco en su canon, en sus obras, se nota lo mismo, porque en, por ejemplo, ¿por quién doblan las campanas? ¿Quiénes son las personas más sobresalientes en ese texto? Santiago es uno, Santiago es el jefe de los guerreros, pero sin duda ninguna es Pilar y María, Pilar y María que son las mujeres, que ellos son realmente los que gestionan, los que dan, digamos, cohesión y fuerza a ese grupito, a los guerreros. y luego hasta más atrás, ¿no? Cuando vemos a Dios a las armas, tenemos Catherine Barclay y Frederick Henry. Yo, bueno, en parte de ese libro que estaba hablando hace un momento, hice un reestudio de ese texto, línea por línea, y la persona que dirige a dónde van, qué hacen, cuándo lo hacen, es Catherine Barclay. O sea, ella es la persona que realmente encabeza el desarrollo del texto. El doctor intelectual de pronto. Exacto. Y luego, viándonos hasta más atrás, en la novedad fiesta, Brett Ashley, que desde la perspectiva de aquel momento, la mujer que se acostaba con hombres y que tomaba y que se cortaba corto pelo, que todas las cosas, digamos, pero ella, cuando nos fijamos en, o sea, digamos, cuál es el sistema de valores de ese texto, o sea, ella es la persona que sobresale, es la persona que la gente venera, o sea, tanto Jake Barnes, pero también los españoles, los vascos, o sea, los pamploneses que vienen y también, bueno, y bueno, pues que, no sé si hay tiempo, bueno, se me ocurrió algo, o sea, el hecho de que estamos en la radio católica, que estoy publicando un texto ahora en la Hemingway View, de hecho, en este otoño, la entrega del otoño, que habla de la conversión que hizo Hemingway al catolicismo, que para mí es una cosa extraordinariamente importante en su realidad, en su vida, que es muy poco estudiado, hay un texto muy bueno por un señor que se llama Nico, y también por un señor que recién murió que se llama H.R. Stoneback, norteamericanos, que habla de esto, y el texto que yo estoy pues analizando es la novela Fiesta, y pues curiosamente, bueno, para hablar un poco de los sitios que es visitado con Enrique, yo quería tocar el tema anecdotario de Enrique que es tan, pero tan rico y ya está queriendo contarnos y compartir desde luego, claro. Y yo tengo un mapa de París en mi casa en Puerto Rico en la pared y yo re-leo ese texto todos los años, antes de mis veranos, de hecho, lo tengo en mi maletín aquí conmigo en Cuenca, y en un momento dado, tal vez hace un par de años, me di cuenta de un error en el texto, que Hemingway dice que cuando ellos están yendo hacia la cena, o sea, están yendo hacia el río, y él dice up, que vamos para arriba, y me dije, qué curioso, porque Hemingway ya vivía seis años en París en ese momento, y él ya hubiese dominado que up, o sea, para arriba en París es para Montmartre, o sea, así que, y luego me di cuenta que eso pasó otra vez, y otra vez, y lo encontré algunas veces, y luego me di cuenta que también en España y también en Pamplona y también en Madrid sucedía lo mismo, y luego hasta que me ocurrió una cosa, no sé, de haberlo leído tantas veces, que up, o sea, para arriba es hacia Compostela, o sea, cuando él dice esto, y él siendo Jake Barnes es el peregrino, es el, bueno, para los que no, bueno, conocen la historia, pues que él, digamos, el St. James, ¿no?, en Santiago, pues el apóstol de Jesús, pues que cuando murió, él fue misionero en España, concretamente en Zaragoza, donde le apareció la Virgen, la Virgen del Pilar, y luego volvió a Judea, donde fue ejecutado por Griba, y luego la historia es que sus restos eran trasladados a Galicia, pues, y luego enterrados, y de ahí, pues el perguenaje es hacia Santiago de Compostela, y luego se hizo un estudio de línea por línea de todas las direcciones en el texto, y Hemingway sigue el Camino de Santiago en París, también en Pamplona, también en San Sebastián, y también en Madrid, y una cosa también solo para no hablar demasiado, pero hay una cosa que sucede en la parte de Madrid, en el episodio de Madrid, que es una cosa que no mencionaba, es una cosa que llega en el tren de la estación Pío, que es la estación del norte, ahora se llama el Príncipe Pío, y luego dice, ya vamos en el taxi, vamos hacia estos árboles, y luego giramos aquí, y luego ya bajamos aquí, ya, 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 pero viendo dónde van, dónde van, van a la Plaza de Santiago, y de ahí giran, y en el momento que giran, van por la calle de Santiago hacia, hacia la Puerta del Sol, y luego, bueno, por una coincidencia linda que yo tuve, releyendo Quijote, por casualidad, ¿qué sucede en Quijote en un momento dado? Pues Quijote está en un taxi, ¿y dónde van ese taxi? Giran en la calle de Santiago y siguen el mismo camino, así que Hemingway está reescribiendo parte del Camino de Santiago en Madrid, o sea, el Camino de Santiago en Madrid comienza ahí, y Cervantes hizo lo mismo, o sea, sin mencionar a los Cervantes y sin mencionar a los Hemingway, una cosa realmente linda. Quizás, quizás sin, si me permiten, quizás sin hacer una apología de esto, pero, claro, los autores, los escritores, los genios, porque yo considero que Hemingway fue un genio en la literatura, ¿no? Realmente es de sacarse el sombrero, decimos aquí, para hablar de este extranjero que escribió Costa Lins, digo extranjero a nosotros, pero no extranjero en el mundo, porque realmente escribió para todos. Es universal. ¿Qué tanto influye la vida y la vida afectiva y los sentimientos, ¿no? ¿Qué tal la niñez? Porque se dice, por ejemplo, que él fue hijo de un médico y de una, y de una músico y que la mamá era muy dominante, que hasta le obligó a estudiar música a él y que le vestía de niña y todo lo demás, ¿no? Entonces, un poco marca. Y también, en su adolescencia, cuando él recién va a España y se ubica en la, para trabajar en la guerra civil española, ¿listo? Y él es chofer de ambulancia. Eso fue en la primera guerra mundial. La primera guerra mundial. Sí, 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 claro. Entonces, ahí, y él, claro, dice que va a su primer trabajo, por decir algo, ¿no? El día que va a traer a los heridos, pues, y que no hay heridos, ¿no? Y que realmente viene con una cantidad de pedazos en su ambulancia y que eso marcó increíblemente la vida de él. Dicen los biógrafos, nunca ha dicho eso, él no. Dicen, pero que le marcó terriblemente, ¿no? Y que él, bueno, y él también es herido y va a parar en una clínica y en esta clínica él se enamora. Ahí va la cuestión, ¿no? Pasa unas cuantas semanas, se enamora y se comprometen en matrimonio y todo, pero en fin, él va a Estados Unidos y ella le escribe que rompe el compromiso porque ella se va a casar con otra. Entonces, dicen sus biógrafos que eso marcó una pauta en él, ¿no? Porque él tiene como cuatro matrimonios y que después él nunca se daría el lujo de esperar que le dejen, sino que él dejaba. No sé qué apreciación tiene usted. Bueno, muy buen conocimiento que sabes del déjimo. Pues que sí, o sea... Teníamos que prepararnos más ahora. La relación que tenía con la madre es una cosa, yo creo que es un poco como mitología de él, porque, o sea, sí escribía en sus cartas que ella es una, esto y la otra y que no la quiero y que la odio. decía abiertamente, ¿no? Sí, y tampoco la fui a ver, pero sí le mandaba dinero todos los meses y o sea que sí, y ella no se sabe exactamente qué pasó, pero ella parece que puede haber tenido un amante en Michigan y el padre le dijo que esa mujer ya no pisa en nuestro terreno, o sea, una cosa seria. Y Hemingway, cuando él volvió de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, cuando ella estaba lesionado, o sea, ya no podía ni caminar y estaba como en un año casi en Camilla y ella y él tenía, o sea, los problemas que todos tienen, o sea, los hombres de guerra, hombres y mujeres de guerra cuando vienen y cuando están lesionados y era muy difícil para él y en un momento dado la mamá le retrasó, dijo, ya, o sea, haz de hombre y o sea, ella le dijo, tú cuenta bancaria conmigo, ya se agotó y que se vaya de aquí, y que se fuera de aquí y lo hizo, o sea, eso fue cuando se fue para Canadá y estuvo ese tiempo en Canadá y trabajando y esto realmente y luego, yo creo que luego de eso él como comenzó a cuestionar cómo él había sido tratado vestido de niña y todo, aunque eso fue normal en esa época, también había muchos que eran vestidos y esto fue en los 80 y finales de los 80 eso fue algo como que cambió mucho en, digamos, en los estudios de Hemingway porque comenzaron a, como, qué es lo que hace un hombre a un hombre, o sea, si tenemos estos como, digamos, intercambio sexual entre el hombre que está haciendo cosas que son entre comillas femeninas y la mujer que está haciendo cosas entre comillas y eso fue como se hizo como en ese momento, digamos, cuando eso pasaba en la sociedad en general. Los paradigmas. Sí, los paradigmas y cuestionándolas y hasta analizándolas y hasta borrando esas fronteras y, pero como eso ya ha sido pasado, digamos que ya ha sido digerido, diría yo, por la sociedad y también por los críticos, ya no es tan como adelante, o sea, eso es como ese tema del fetichismo sexual o lo que sea, pero sí, sin duda, o sea, Hemingway en su vida y también hay cosas que no tienen perdón, o sea, como trató a sus esposas y también a los siendo tan clasista, bueno, clasista no, pero racista y antisemítica, o sea, una cosa realmente bestial que hay que a veces como, no sé, no perdonar, pero, o sea, no hacer apología como bien dice, pero más bien analizar la obra aparte, o sea, y intentar hacer esa como distinción entre el arte y lo que, o sea, las condiciones que lo producen. no se salva, ninguno nos salvamos, porque todos tenemos tanto de bueno y mucho más de lo negativo. Y un tema también que... Enrique, ya para casi casi terminar, yo creo que necesitamos mucho más tiempo, así es que la gente que nos escucha mañana deberían ir al auditorio para enriquecerse, para ilustrarse, porque realmente está evidencia y claro, vamos a culminar casi con la, una anécdota de Enrique de todo ese anecdotario. Bueno, sí, o sea, de hecho, solo quería mencionar algunas de las cosas no estudiadas de Hemingway. Mañana voy a hablar de una de ellas y esto es el impacto enorme que Hemingway tuvo y sigue teniendo en las letras de América Latina. En todos los tines. En Carlos Fuentes, en Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, entre los muchos además, Brice, y bueno, solo que una cosa que, bueno, ya lo podemos conversarlo con vinos o lo que sea, pero, pero una... Tiene que invitarnos, no nos excluya, jamás. Mañana, sí, pues. Sí, pero un tema que es realmente poco estudiado, hay un libro sobre ese tema, pero eso salió en los 90, pero el impacto y el rol del arte en la vida de Hemingway, la mamá también fue pintora, fue también artista, además de músico, pero el impacto de Hemingway y cómo él utilizó, digamos, los modelos cubistas en su obra literaria, eso es un tema que espero hablarlo más. Vamos, vamos, sí, yo pienso que necesitamos, como dije, más tiempo, yo me quedo con la duda, también quería hablar de esas paradojas, de esas contradicciones dialécticas, del tener y no tener también, de las injusticias sociales, pero ya no nos alcanza, ya hemos llegado al final, ha sido una ilustración rica, la verdad, Jeffrey, un gusto, el gusto es mío, muchísimas gracias solamente por esa oportunidad, por esa invitación. Que nos conmueve, como dijo Carlitos, nos mueve y nos conmueve, mañana será de continuar, y como dice, entre un vino y otro vino. Pero lo volveremos a tener aquí, Carlitos, usted es el encargado de traer, y Enrique, que no se le escape, por ejemplo. Un viajero, compañero de viajes. Sí, qué lindo, Enrique, y ojalá venga para que nos cuente más cosas. Vea cómo el tiempo resulta corto, resulta corto, pero había que aprovecharle al señor, así, en el mejor sentido. Gracias, gracias, gracias Carlitos, Enrique y Jeffrey, un gusto a ustedes, amigas, amigos, gracias por escucharnos, seguir en este espacio, recuerde que estamos en Facebook, Radio Católica Cuenca, y el reprise hoy a las 10 de la noche. Un abrazo. Estoy de vuelta, estoy de pie, y bien alerta, estoy de cerca.